¡Dale! Tú me llamas a las nueve hasta que te salga María Cristina Dice que necesitas, me ayudan, estás con chau y sin gasolina A ver si se da y me puedo encontrar con una belleza latina Ok, me llamo, pero tú me dices acá hoy Tú me llamas con un jefe que necesita una medicina Que te duele la cabeza, que te subió a mi libre A ver si se da y me puedo escapar con una belleza latina Una belleza latina que te llene de adrenalina De las que matan cuando caminan, hoy la vamos a buscar Una belleza latina sin coca ni segunda parte Perfectas por mejorarte de esas que tú te encuentras En América Latina La calle me está llamando Pa' la calle voy Pa' allá Pa' la calle voy A ver si se da Me voy pa' la calle buscando una negra buena Y me quiera cantidad Por allá por el venado Oh, oh, a ver si se da En la calle está la niña que me tiene enamorado Me voy pa' la calle voy Claro que sé A ver si se da Y es que ya no aguanto más, no puedo más Y a la Habana me espera con fiesta Me voy pa' la calle voy Oh, oh, a ver si se da Abue María, por Dios Ahora nos soltamos los dos a la pinta Por arriba el manto Si en la casa tú juzguen Pelea y se desafina No le hagas caso Esa es la vida Coge carretera y camina Pelea y se desafina Una belleza la tinta Ay Dios, mira lo que me encontré La bailarina por bendición Pelea y se desafina Pelea y se desafina Una belleza la tinta Mira cómo está ese chocolate Mira cómo está esa chica Aquí hemos Pelea y se desafina Una belleza la tinta Una sirena con mil encandos que es fina Una belleza la tinta Una rosa sin espinas Una belleza la tinta Una sala que me rompe el poco la esquina Una belleza la tinta Una mujer que me llena de cariño Una belleza la tinta Bueno Juan Dime dale Una belleza la tinta Parece que estamos jodiendo la calle Seguro que es Una belleza la tinta Una belleza la tinta Oh, qué dice Para la calle voy A la calle voy Echando caramba A la calle voy A ver si será Que la ruta la madrugada Para la calle voy Aunque sea de madrugada No me importa la hora A ver si será En la noche todo el mundo Con la hora Para la calle voy Dale, 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 dale 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 Dale, dale, dale Nene, Opefú, a Dios, que sabe 20. Mariposa, La Chica, Rosario, Adana, Quint, y Mejuer. Laurita, Susana, Diana, María, María.